El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo 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 Nos da temor Como le pasó a Pedro Muchas veces en medio de las crisis, en medio de los problemas, en medio de la realidad de la vida Nosotros vamos quizá en la barca Y vemos que el viento es contrario porque las cosas no nos salen bien Porque estamos a punto de terminar nuestro matrimonio, la salud, la enfermedad Hay tantas cosas en nosotros hermanos que hacen que vamos perdiendo ese horizonte de esperanza Pero algo también que es necesario entender y es como Jesús se va acercando a nosotros Jesús va en medio del problema, superando el problema, Jesús va, miren, va caminando sobre el agua Algo que sería imposible, algo que sería imposible, algo que en realidad no podría ser una persona Y Pedro lo intentó Pero cuando sintió miedo, cuando sintió, como dicen muchas veces, que la situación estaba por encima de Pedro Se hundió Hermanos, y empieza a gritar Y hoy quizá nosotros gritamos Desesperados, desesperados, estamos gritando Señor, ayúdame Señor, la economía Señor, la salud Señor, mi familia Señor, mi matrimonio Señor, mi trabajo Señor, Señor, Señor Y él se hace presente Y te acompaña Y miren algo muy importante Le dice a Pedro No le dice, tú no tienes fe Le dice, hombre de poca fe Jesús sabe que tiene fe Jesús sabe que usted y yo tenemos fe Pero es poquita Porque cuando llegan las tormentas Nos dejamos hundir ¿Dónde quedó la fe? ¿Dónde queda la oración? Miren la primera parte del Evangelio Jesús se retira a orar a solas Hermanos, la importancia de orar Es tratar a solas con él Que sabemos nos ama Y cuando nosotros Nos dejamos llevar de la mano de Jesús O sea, Jesús saca la mano Lo agarra con fuerza a Pedro Y le dice, hombre de poca fe ¿Por qué has dudado? Si yo estoy contigo La pregunta es ¿Tú hoy dudas de Jesús? Entonces, si hoy dudas Jesús te está cogiendo la mano con fuerza Y te dice, yo estoy contigo Si hoy tienes miedo Jesús está cogiendo tu mano Si hoy tienes un problema Una enfermedad Jesús está cogiendo tu mano Y te pregunta ¿Por qué dudas? Si yo soy el Señor El que te acompaña Y miren Termina esa travesía Y la gente se da cuenta Otra vez donde está Jesús Y le llevan los enfermos Para que lo sane Y es comprobado Que con solo tocar La orla de su manto Recordemos la mujer Que tenía flujos de sangre Solamente tocó El manto de Jesús Y fue su fe La que la curó Tu fe te ha sanado Que hoy mi fe Me sane Que hoy mi fe Me restaure Que hoy mi fe Me haga entender Que Jesús Está conmigo Que Jesús Permanece en mí Que Jesús Es mi luz Y mi salvación Por eso hermanos Hoy le vamos a pedir Al Señor No tener miedo Si tienes miedo Insisto Agárrate de la oración Si tienes dudas Aférrate a Jesús Si tienes un problema Una necesidad Aférrate a Jesús Él no te va a dejar hundir Él no va a dejar Que te pase nada Pero no seas Un hombre O una mujer De poca fe Que tu fe Sobrepase tu miedo Que tu fe Sobrepase tu necesidad Tu problema Tu realidad Que tu fe Se haga visible Y ten la seguridad Que ahí estará El Señor Orando Acompañándote Y ahí estará La respuesta Que necesitas Amén Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Y la bendición de Dios Que es amor Que es vida Y esperanza Padre Hijo Y Espíritu Santo Nos bendiga Y nos recuerda Que siempre Está con nosotros Un excelente día Un excelente jornada Dios y la Virgen Los acompañan Es María Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido América Que ha venido América Que ha venido América A traernos la paz Que ha venido América Que ha venido América Que ha venido América A traernos la paz